Y aunque duela tanto, tengo que aceptar Que no puedo dejar de amarte Aunque tenga mil razones para odiarte Yo no puedo dejar de amarte Por culpa de este tonto corazón, cobarde Por culpa de este tonto corazón Yo no puedo dejar de amarte Yo no puedo dejar de amarte